Es un punto de acuerdo que en los próximos días ya lo vamos a ver concretado porque ya aproximadamente en un mes ya va a estar la máquina instalada en el relleno sanitario para poder reciclar estas llantas y que ya no veamos más llantas en la ciudad. Y también pedimos a la ciudadanía que haga un poquito de conciencia y que no tire las llantas en la calle, que no las tire en... por ahí vemos que muchas de las veces lo tiran en los lotes baldíos. Que hagan conciencias y que la pongan en el lugar donde debe de ir. Se instalará una máquina trituradora de neumáticos en el relleno sanitario. La información fue confirmada por la regidora del PAN, Marielena González. Contrató a una empresa que ella es la responsable de... Ahora sí que en el relleno sanitario tenemos más de un millón y medio de llantas, la verdad es que son muchísimas. Ellos van a ser los responsables de triturarlas, de reciclarlas y que con el polímero que salga de ahí, con lo que salga de ahí, se va a tener la oportunidad de emplearlo también en pavimentación o también en lo que viene siendo material para evitar las goteras. Asegura que esta ayudará a reciclar las miles de llantas desperdiciadas en la capital. Aunque no precisó cuál será el costo de esta inversión, aseguró que pronto estará en funcionamiento. Esto es permanente. Estábamos platicando con la persona responsable y ella nos comenta que se tardarían aproximadamente dos años en reciclar todas las llantas que hay ahorita en el relleno sanitario. La verdad es que son muchísimas, es más de un millón y medio. También hay que decirles y comentarles que esto es algo que no le toca al municipio, es una función del gobierno del estado. Pero como ya están ahí las llantas en el relleno sanitario, ahora sí que se les tiene que dar el tratamiento necesario. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.